¡Pártele la madre! Consisto en tener lo mío No es básico, pero es fácil Tampoco es sencillo, pero es clásico Mi rap va sobre la tipo Algunos no lo entienden, me suenan sarcásticos Y yo sé que tengo otras cosas para pensar Pero no lo pienso motivar Ni tratar de esforzar Estamos cruzando la avenida, tocando el claxon Yo también soy anti-voz, pero hago una mano por Jackson Así como si fuese el Jackson 5 Soltando un par de discos como Claxton Mike Estamos tocándolo, embocando como Mike Pero no sé si me siento Michael Jordan Pero estamos haciendo unos mejores ritmos que se acortan Yo mismo me siento uno mismo con el egocentrismo Entonces lo mato, porque nada aporta Estamos haciendo un juego, pero no con tema deporta Con los temas que verdaderamente nos importan El rap y nada más, así de recorta Porque yo no soy crudo Solamente puedo soltar un rap orgánico Crudo no orgánico Pienso soltar un rap que se tenga que fumar Para que me abuchen, mejor que fumen y después me escuchen Se van a poder cebar o casar un poco más los Mambo Estamos volviendo atrás como los Mapuche Soltándole, arrancándole las piernas a los españoles Porque es otro ritmo que se mueve Entre roles, entre roles, entre roles Entre noches de roles, no sé si lo ves Pero lo estamos cazando para que innove Un ritmo sordo como Beethoven pero de oreja joven Así de sordo, me estoy quedando Pero que nos auto lastimen Mejor que le rompamos el imen Porque la muerte viene pero de una forma noble Ustedes yo les voy a demostrar que no son de los mejores Por más que se me crean piolas Se me crean tantos hardcores Vos estás volviendo atrás pero para repasar errores Y ahora cometiste uno y te va a hacer llamar de los inferiores Y por más que mis rimas te resulten demasiado confusas Yo voy saltando el disco como poesía difusa Ustedes no lo entienden y solo me ponen excusa En inglés yo no hablo eso Y te voy a partear en la ingle Si no me mostras progreso Porque en los sucesos próximos no vas a ser óptimo Que yo voy a tener lo suficiente Para decirte que soy un retorcido Y lo tuyo no me moldaría los huesos ¡Quepo! La cuenta en 3, 2, 1 Réplica No se trata Por favor No se trata No se trata No se trata No se trata Ustedes no lo entienden porque se creen demasiado artistas Estos van back in the days Los días que no estuviste contra este en una pista No lo entienden capaz son una chispa Tengo lo mío y a ustedes solo lo salpica Buscándome el pan de domingo a lunes No son los días que no rapié Son los días que no estuve No estuve para nadie Solo me mantuve Porque soy alien Y siempre estuve Me sostuve Sacando la calle Pero por eso no estás volando Los días que no estuviste Yo estuve craneando Así que no son obstáculos Y ahora te lo demuestro solo improvisiando No estuviste Ahora estás Y no vas a estar más Cuando yo te diga te causaría un incendiario Yo no estoy craneando el cráneo Ya lo tengo Estoy esculpiéndolo Esculpiéndolo Porque así me puedo mantener Dentro de un ritmo contemporáneo Pero en tiempo y año Para el subterráneo Se están corriendo Ustedes no lo entienden Eso es demasiado loro Estás esculpiendo tu cráneo Para hacerlo en forma de mono Volvés a lo anterior Y no Mostrás el progreso Y solo buscas oro Pero no lo encontrás En tu mina Yo tengo la mina de lápiz A punto de explotar La mina de lápiz Está a punto de explotar Pero no puede encontrar Yo lo vengo a sacar Estamos en crisis Y la lima Porque es una mina de misis Y va a explotar en crisis Y va a explotar en crisis De mi trap Tiempo Por ahora la cuenta de 3, 2, 1 Va a salir a...